Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy vengo del bazar de abajo, del bazar de abajo de casa. Nos vamos a Madrid, es el repartimiento, me voy a ver gris. Se da una mala la, mirad aquí hay montaña. Rámbula, 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 caribó. El apricaricota, de polvo silencio. Un bonito cielo. Vale, y tengo por aquí por la mesa más. Bueno, esto no lo veo y esto han sido de atropía, eh. Pero no lo he usado todavía y los tengo que usar ya. Y entonces digo, pues lo voy a enseñar. Así lo veis. Y si os gusta, pues me dais like. Y si no os gusta, pues también me dais like. Qué marcado tal, por hacerme feliz nada más. Pasamos a la mesa y os lo enseño. Bueno, chicas, pues os voy a enseñar lo que he ido comprando en estos días en el bazar. Mirad, volví a encontrar los álbumes de corazón y un día los vi y dije, bueno, pues me voy a llevar un par de ellos. Esto era para San Valentín. Como ya ha pasado, es para San Valentín. Y cogí estos dos. ¿Qué más? Pues mirad, encontré de J.I.E. el círculo con la palabra Love que traen... Dice que miden 5 centímetros de diámetro. Me costaron un euro y ocho. Y las cogí. ¿Qué más? Estas estrellitas, que son cuentas, llevan agujeros y son nacaradas. ¿Veis? Que tienen el brillo, es muy bonita. Y pillé un paquetillo. Y encontré esta estrellita, además, en plata, que también es para colgarla y tal. Y también me traje un paquetillo. ¿Qué más? A ver. Encontré estas pegatinas, también de J.I.E., de perrete. También había de gato. Pero yo soy más de perro que de gato. Y compré esta. Y encontré estos corazones, que no sé si los tengo o no. Si los tengo, pues nada, irán rellenando los Happy Made. ¿Veis? Os los correos felices. Estos. Que son también cuentas, ¿eh? Y... A ver. Sabes que voy a coger un pincho scrapero para enseñaros. Para enseñaros. Mirad. Y entran perfectamente por el pincho scrapero. ¿Veis? Y luego hay de varias tonalidades. Bueno, vienen tres azules. Esto parece en rosa. Uno transparente. Uno lila. Y dos rojos. Cogí, que me encontré también, que traen seis estos para hacer como llaveros. Bueno, para hacer... Son llaveros. Son los cierres de los llaveros. En transparente. Y traen seis. Y me gustó. Y cogí un paquetillo. Bueno. Y también, lo mismo, los cogí en metal. Estos pesan, ¿eh? Traen cuatro y son dorados. Encontré esto. Que es como una especie de... Es amorfo. No sé. Es un boquete muy grande. En dorado. Como en dorado no encontramos mucho. Pues las cogí. Estas yo no las tenía. ¿Veis? Parece metal, pero esto es plástico, ¿eh? Uy, es que estoy viendo ahí una cosa que venía con esto. A ver que si entra aquí... Mirad. Aquí no entra. ¿Veis? Hay que hacer el agujerete más grande. O empujar, empujar. Así. Y hacer el agujero más grande para que entre. Le cuesta, ¿eh? Entra. Pero es que estoy mirando... Ah, mirad cómo son. Como bien se miran. ¿Veis? Que son algo raro. ¿Veis? Es... No... Bueno, puede ser que sí que sean simétricos. Como un triángulo... Como un triángulo, pero gordito. Está hueco por dentro. Pero mirad lo que traía. Esto sí es metal. Otra. Se pierde. Y trae hasta un gancho. Uy, que se quiere perder. Bueno, lo voy a meter aquí en el pincho para que lo veáis. A ver. Mira. Traía... Como un cascabel que no es cascabel. Es como una bolita. En dorada. ¿Veis? Con su gancho puesto y todo. Que no es trozo. Que venía ahí. En la bolsa. Nada más que viene esa, claro. Bien. ¿Qué más cogí? Gancho iguales que los dorados y los blancos. En naranja. Que después un boy y no hay. Dos rosas para regalar. Y otro para mí. ¿Qué más? A ver. Mirad. Estas cuentan. En estas rosas tan espectacularmente rosas. Que son chulos, chulos. Y llevan un agujerito bastante grande. Estos son de Vestores, eh. Y son chulas, eh. La verdad es que sí. Tienen un rosa. Este año se llevan mucho los colores vibrantes. Fuertes. Y cogí este. Mirad. Encontré esto. Que me gustó. Son como las bolas de Navidad. Pero aplastad. Que esto. Yo en Navidad lo busqué y no lo encontré. Y ahora ha traído el chinito de abajo de casa. 85 céntimos. Y también son de la misma marca, eh. ¿Veis? Esta y esta. Cogí este corazón. Y mirad. Ni es grande, ni es chico, ni tiene color. Y cogí esto. Mirad. Que es un osito. Y me parece muy chulo. Y este. Todos son de J y, eh. Y todos valen 95 céntimos. Había otro. Pero era muy grande y dame un poco de miedo. Estas cuentas. ¿Veis? Como estas. Que he dicho. No cogí ninguna más. Pues sí. Se escondió. ¿Veis? Estas son más palos. Estas son más colos. ¿Qué más? Mirad. Compré. Estas bolas. Que llevan ya el boquete. Mirad. 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 Ah, pues sabes. Otra vez el pincho. Ala. ¿Veis? Mirad. Y la saco. Jeje. Pero bueno. Entra por el pincho. Porque tiene un boquete algo regular. Y estas vienen. En celeste. Vienen cuatro. En lila. Dos. En amarillo. En... ¿Cómo se llama este color? En rosa. Vienen cuatro. Cinco. Y esta que es también de este color. Esto es como un ámbar. Como un ámbar o una cosa así. O... Depende de donde lo ponga. Pues así refleja. Lo creo yo. Y cogí... La verdad queda bastante, eh. Y dije, bueno. Pues voy a coger una cosilla. Igual que estas dos. Esta. En verde. En rosa. En rosa. En verde. Y en el otro rosa. Esta. Después encontré estas cuentas. Que también son iguales que estas. ¿Veis? Son las mismas, eh. Cogido. Pero estas no las abro. Ah, encontré esta arandela. Que me parece que están muy bien para entre dos. Y son gorditas. A ver si las podemos abrir. Así que las veis. Estas no tenía. Tenía. Tenía unas que compré en el bazar de Cádiz. Que eran como achaflanas. Y además un poquito irregular. Pero estas no. Son. Están bien hechas. No son amorfas. Y son gorditas. Y esto sí entra. Por el... Por el boquete. Porque tiene un boquete súper grande. Súper ancho. A ver Mercedes. Mira. Que las pongo ahí. ¿Veis? Y están bien hechas, eh. Mira. Compré estas dos de florecilla. Estos colores son más... Más normales. Y estos colores son más ácidos. ¿Veis? Pero están los dos chulos. Pues compré dos. Después encontré... Estas... Son... Zorritos. Mirad que monos. A ver. Ay. Ay. Son muy monos. Vamos a abrirlo. Mira. Ay. Son muy monos. Son zorritos, eh. Son monos. Son zorritos, eh. Son... Seis zorritos. Y después decimos... Compré... Esta estrellita. Que no trae mucho, la verdad. Pero bueno. Son gordotas. Esta. Y estos corazones con carita. Que después... Hoy he ido y he vuelto a coger. Bueno. Pues este. Esto es el primer día de... Segundo día que fui. Hay que traer pila. Hay que traer pila. Digo, vale. Voy a por pila. Fui a por pila. Ya por todo lo que me dio la gana más. Aquí está. Otro de... De love. De corazón. Por si el año que viene no es. Otra. De... Como... 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 Como la ácida. Veis. Dos. ¿Qué más? Encontré... La... El post indicador. De madera. Que ahora lo voy a utilizar. Me costó un euro. Y... Trae... A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Palomis... Esto. Molinillo. De viento. Este que es la taza con el café. Vale. Más corazones. Huecos. Se pueden colgar. Llevan su colgante para colgar. ¿Veis? Y... Esto de globo. Que aquí yo no lo había visto. Y el otro día lo vi y dije. Pues lo voy a coger. Mirad. Tengo aquí cosas. Que yo creo que... No... No las he enseñado. Esto es del primar, eh. Pero estaban en la misma bolsa del chino. Porque lo eché. Que son... Dos cuadernos. Dos... Para hacer bubles. Para hacer lo que queráis. Costaban a... Un euro. En primar, eh. Y me parece que están genial. Y además, mira. Vienen con las rayitas. Cosa que a mí me viene genial. Y encontré dos... Y... Dos metrajes. Y ya que me venía, vi que había una caja que estaba llena. Pero ya había comprado dos y ya no compré más. En primar, encontré estos lazos que me parecen súper bonitos. Eh. Mirad qué bonitos son. Y costaban... Dos euros. ¿Ves? Del primar. Dos euros. Fui al... Al mercadillo. Allí en Cádiz. A Chiclana. Y... Creo que fue... Dos... Dos euros. Mirad qué tela. Me traje. Es súper chula, eh. Dos euros. El trozo. Dos euros el trozo. ¿Vale? Y me traje un buen trozo. Un cuarto metro creo que me traje. Es doble ancho. Mira. Creo que es doble ancho. Es que está cortado. O no está cortado este. Todo este era medio metro. Mirad. Y en primar... Me compré esto. Son holográficos. Y me costaron... A ver que os lo enseñe. A ver. Dos euros. Ahí lo pone. ¿Lo veis? Ahí. Y ahora os enseño los colores. A ver. Está sin abrir, eh. Mirad. Mirad los colores. Son guasi, eh. En el pay compré esto. Yo no sé si lo he enseñado. Si lo he enseñado ya, pues perdonadme. O lo... Si me doy cuenta, lo quito. Compré esto. Compré esto. Que es un stencil que me gustó mucho. Y... Los pelos estos... Iridescentes. Bueno, pues ya dejando esto a un lado. Voy a seguir con lo del chino. Que es de lo que yo venía a enseñar. Esto es que lo guardé. Porque dije, esto no lo he enseñado. Y dije, lo voy a dejar para hacer un vídeo. Pero después se pasan los días. Lo utilizo. Y... Y no lo enseño. Y ya por último. Hoy. Que fue ya el chino. Otra vez. Me traje. Esta cajita. De plástico. Y que me costó unos 50. Abajo. ¿Vale? Y de esta solamente le quedaba esta. He comprado esto de Fimo. De labios. Para San Valentín. Besitos. De Fimo. Que he cogido. Creo. Sí. Aquí están. ¿Veis? Para hacer pincho escraperos. Lo que sea. Volví a coger. A coger. Una. De la cabecita de los. De los chars. Porque yo los chars. Los utilizo muchísimo. Y cogí. Esta. Que me gustaron mucho. Estas cuentas. Son de madera. Eh. Mirad. Y cogí dos. Estas dos. Ah. Mirad. Encontré estos chars. Que traen cuatro. Y son. Vamos a abrirlo. Es de J.I.E. Son cabezas de leones. Pero por ejemplo. No me digáis. Que por ejemplo. Para la colección. Y pesan. Estas son gordas. Y pesan. Pesan un quinta. Y no me digáis a mí. Que. Que para. Para. Por ejemplo. La colección de estampería. De. De sabana. No es guay. Mira. Qué bonito. Bienvenido. Bienvenida. A susurro del papel. Al congreso de los diputados. Es un león. Para ponerlo. En un lomo. De algún trabajo. O incluso por dentro. O colgando. O pegado. Lleva el agujero. Eh. Para colgarse. Lleva agujero. Para colgarse. Y eso sí. Traen cuatro. Con tres. Otra vez. Y me volví a traer. Y dije. Bueno. Pues. Para regalarlo. Y tal. Cogí dos más de perritos. Uno para mí. Para cuando me quede sin ninguno. Y otro para enviar. Y después. Mira. Encontré. Esto. Mira. Qué chulo. Holográfico. Y me gustó. Esto queda muy bonito. Esto. Porque tú lo pones. En el color que lo pongan. De fondo. Y. Y toman el. Como son transparentes. Toman el color. De donde lo pegue. Un ejemplo. A ver. Yo tengo por ejemplo. Este. ¿No? Que es un bichis celeste. ¿Veis? Y lo pongo ahí. A ver. Voy a poner. A ver si me puedo poner derecho. Es que. No es tan finito. Mira. Y queda. Parece celeste. Pero si yo ahora. Cojo. Y cambio. Perdón. Y el bichis. Mira. Se lo pongo en rosa. ¿Veis? Como es transparente. Coge la tonalidad del rosa. Es bonito. A mí me gusta. No. Vosotros. Esta tía. Está chalá. Es. Es. Pues sí. Pues puede ser. Es que una. No da para más ya a esta altura. Una. Encontré. De así de la misma clase. Esto. Mirad que bonito. A ver. También son holográficos. Y también transparentes. A ver. Si es que no le da mucho la luz. ¿Veis? Y esto con tres cuartos de lo mismo. Depende del sitio que lo ponga. Pues se ve. Mmm. De una manera u otra. Ah. Ah. Yo creo que sí. Vamos. Acción si es cierto. Esto porque yo lo he utilizado en álbumes. Porque tengo esquinera de esto así. Y le he puesto la esquinera y quedan preciosas. Mira por ejemplo aquí. ¿Veis? Coge como el color de lo que tenías debajo. A mí me gusta. Y después encontré otro que este no lo había visto nunca, nunca, nunca. Es la primera vez. Porque bueno. Esto cambia la forma. Pero el material es el mismo. Cambia la forma. Puede ser círculo, esquinera. O esto que parece como medallones. O rombo. O sea. Pero es el mismo material. Y este es el mismo material. Pero. Le han dado color. A ver. ¿Con dónde lo pongo? Aquí en el rosita. Para que lo vean. Le han dado color. ¿Veis? Mirad. Son esquineras, eh. Y mirad. Le han dado color. Y esto no lo había visto nunca yo. Son de J&E, eh. Todo lo que estoy enseñando. Porque desde que le dije al chinito que trajera J&E. Pues trae J&E. Es verdad que trae algo de accesorio. Y de VStore. Mira. Esta y de esta. Pues claro. Como era la novedad. Dije mira. Me he llegado. Porque después cuando venga lo mismo. No encuentro que aquí. Y la gente se lo toma. ¿Veis? Mirad. Qué bonita. A ver si se puede ver bien. Pues queda muy bonita en la esquina. ¿Vale? Yo estoy haciendo. Dos encargos. Que son dos libros de firma. De comunión. Y para poner fotos también. Y en la portada. Pues. A lo mejor. No en las cuatro portadas. Porque va anillado con guairo. Pero en la portada. En la parte de arriba y de abajo. Ponerle algo así. A mí me gusta. Yo creo que quedaría muy bonito. Porque. A ver. Que tampoco es un. No es un rosa mate 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 mate. Se. Se transparentan ¿Vale? Se transparentan. Entonces me parece que. Se puede quedar. Se puede quedar bonito. Yo pienso. Yo pienso. Y. Yo había cogido una de. De corazones con carita. Y. Me traje otra. ¿Veis? Bueno. Y ya está. Y ya está. Ah no miento. Me traído un trapillo. En color colorado. Rojo. Porque. Quería hacer. Corazones de. De trapillo. Pero no sé si me va a dar tiempo. Porque ahora estoy liada con lo de la comunión y tal. Pues si me da tiempo lo haré. Y. Y nada más. Pues. Voy para arriba. Y nada más. Nada más. Eso es todo. Espero que. O muchos. Que. Os hayan gustado. Las compras. Si. A ver. Esto. Aquí. Vale. Dos euros. ¿Eh? Este. Vale. A dos euros. Esta pieza. La primera vez que yo la encontré. La encontré. En. Jerez de las fronteras. Y. Me costaron. Tres cincuenta. Ahora cuestan 2 euros Pero ya estoy hablando de esto Ya hace por lo menos Por lo menos 2 años Que yo las compré Las primeras que yo vi Todo lo demás Pues ya os he dicho 85 céntimos, 95 céntimos Incluso las maderitas están a 1 euro Lo más caro Es esto Y esto ha costado 1,25 Esto está muy bien Y porque nada más que han traído Lo redondo y eso Pero esto está genial Pues lo dicho Os dejo Espero que os hayan gustado Si es así Pues me dais mucho like ¿Sí? ¿Sabéis qué voy a hacer? Que estoy pensando Que voy a hacer como las compañeras que he visto Que hacen una caja Y van guardando para un sorteo Pues yo ya voy a ir guardando también para un sorteo Y entre otras cosas voy a meter Uno de estos de corazón Y voy a meter Uno de estos Que son muy chulas ¿Vale? Y lo vamos a hacer en una caja ¿Es que caja? Pues se va por falta Pero Tengo que buscarla Pero vamos Esto y esto Ya van dentro de la caja Y cuando lleguemos a 5.000 A lo que haya Pues se sortea Y aquí le toco Y aquí le toco ¿Vale? Entonces Si os gusta Y queréis participar en el sorteo Solamente Tenéis que suscribiros Darle a la campanita Yo me miro Porque la campanita está Donde se lleva puesto el reloj Es decir Por aquí ¿Eh? Le dais a la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez Que suba yo un vídeo Y Y entonces pues Y entonces pues nada Que os avise Y me veis Cuando lleguemos a 5.000 Estamos ahora mismo En 4.753 Creo Cuando lleguemos a 5.000 Como esto va despacito Pues Oye Limpión de caiga Entonces pues Iremos echando en la caja Y Y cada vez pues nada Y yo Me tengo que hacer de una caja Porque Tengo más cosas Para meter en la caja Chicas Os enseño Vamos a Vamos a meter Es que tenía ya Iba yo echando cosas Digo Y no lo digo Y no lo digo Y no lo digo Pues lo voy a decir Voy a echar Esto Que son 4 esquineras De De resina De poliuretano Esta Vamos a meter Este sellito Que es De De Dovercraft Mira Os lo enseño ahí Creo Que pone recién casado Ahí ¿Veis? Recién casado Vamos a meter Este otro sellito Que pone aquí Que también es de Dovercraft De Dovercraft Y pone Best Moon Vamos a meter Otras esquineras Distintas De resina Polimérica Que están amarillas Pero esto se pinta ¿Eh? Son de la marca De Montejo ¿Vale? Y es de Resina de poliuretano De poliuretano Estas Que son dos Que están Labraditas A ver Es que Si le pongo Malo Y si no le pongo Peor A ver A ver ahí Si se ve bien Ahí ¿Veis? Esta que está Labrada Vamos a meter Estos sellos De feliz cumpleaños De sal y pimienta Voy a meter Una becedario Tal como este Que es de De color plata Vamos a meter De la marca De la acción Voy a meter Este troquel Mirad Que es muy grande De 10x15 ¿Veis? Y lleva flores Ahí lo veis Vamos a meter La colección Una de las colecciones De killing De estampería De 30x30 Son los básicos Y para los básicos Voy a meter también Los daicas ¿Vale? De estampería Son muy gorditos Y muy chulos Bueno pues todo esto De momento Vais a una caja Y Iremos metiendo Más cositas Y cuando lleguemos A los 5000 Pues haremos Un sorteito Y a que le toque Le toco Y además Que lo tengo que meter En la caja Ya porque si no Lo cojo Y Y lo abro Bueno Nos vemos pronto Si queréis Besos para todas Cuidaros mucho Y hasta la próxima Chao Música Música ¡Oh, oh, oh, oh!